Hola, ¿qué tal? Soy René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y quiero que conozcan las acciones que se realizan en los módulos de atención ciudadana para garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder al trámite para obtener su credencial para votar. Empiezo por mencionar que para aquellas personas que han cambiado de nombre y o de sexo, en los módulos se garantiza ya su registro con la información del acta de nacimiento que les emite el registro civil derivado de una solicitud de cambio sexo genérica. Además, hemos destinado una estación de trabajo para la atención exclusiva a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por último, les comento que incorporamos un procedimiento para que la ciudadanía mexicana que vive fuera del territorio nacional pueda tramitar su credencial para votar. Únicamente debe acudir al consulado mexicano más cercano. Para consultar la información necesaria para este trámite, hay que consultar la Liga VotoExtranjero.mx Todo esto no sería posible sin la participación de ustedes. Por ello, les invitamos cordialmente a seguir sumando esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestros derechos políticos y civiles. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.